Hola, en esta ocasión les hablaré sobre las generalidades de la sangre y sobre la morfología y función de las células sanguíneas. Bien, la sangre es un tejido conectivo líquido. Este de aquí es una gota de sangre. Es un tejido conectivo líquido que está adaptado para circular dentro de los vasos sanguíneos. Gracias al efecto que ejerce la bomba cardíaca. De esa forma se moviliza por todos los tejidos. Entonces, mencioné que la sangre es un tejido conectivo líquido. Conectivo o también llamado conjuntivo. Si recordamos las características histológicas del tejido conectivo, los libros mencionan que en este tejido sus células están muy separadas unas de otras. Están muy separadas unas de otras por un componente extracelular. En el caso de la sangre, este componente extracelular es líquido y recibe el nombre de plasma. Entonces, la sangre está formada por células y este componente extracelular llamado plasma. Estas células presentan distinta morfología. Por ejemplo, hay algunas que no tienen núcleo, otras que no tienen organelas importantes. Es por eso que algunos autores consideraron que era mejor decir que la sangre está formada por plasma más elementos figurados. Porque pensaron que, consideraron que no todos estos elementos se les podían llamar células. No todos estos elementos se les tenían que llamar células. Otra definición es que la sangre está formada por plasma más elementos formes. Importante tener en cuenta esto porque en algunos libros mencionan esta definición. La sangre transporta oxígeno desde el aire alveolar, o sea, de los alveolos que están en los pulmones, hacia los tejidos, y desde los tejidos transporta CO2 hacia el aire alveolar y de esta forma es expulsado mediante la expiración por los pulmones. Entonces, principal función transporte, transporta oxígeno, desechos como el CO2, transporta proteínas, transporta hormonas. La segunda función es la de equilibrio ácido-base. En la sangre hay proteínas. Y la mayoría de las proteínas funcionan como amortiguadores ácido-base. Es por eso que a la sangre se le considera un potente amortiguador ácido-base. Y por último, la sangre regula la temperatura corporal. Muy bien. Otra forma de estudiar o de mostrar los componentes de la sangre es sometiendo a esta a una fuerza centrífuga. Y esto se hace de la siguiente forma. Se toma una muestra de sangre mediante venopunción y se la coloca en un tubo de ensayo con un anticoagulante. Anticoagulante. Puede ser heparina. Puede ser EDTA. Citrato. Estos aquí son los anticoagulantes más usados en el laboratorio. Entonces se toma esta muestra de sangre, se la coloca en un tubo de ensayo y no se coagula porque tiene anticoagulante. Recuerden que la sangre, una vez que sale del cuerpo, se coagula. Tiene factores de coagulación que hacen que se coagule. Luego de eso se pone ese tubo de ensayo en una máquina llamada centrífuga o centrifugadora. Que lo que hace es girar y por efecto de la gravedad, los elementos más densos van al fondo del tubo de ensayo. Y los menos densos se quedan en la superficie. Y este es el resultado. Un tubo de ensayo en el que es visible tres capas. Son visibles tres capas acá. La más inferior, la que está en el fondo del tubo de ensayo, es la capa eritrocitaria. Eritrocitaria, porque aquí están los eritrocitos. Eritro significa rojo. Y citos, célula. Entonces aquí están concentrados los glóbulos rojos o eritrocitos. O también se los llama hematíes. La capa que está por encima de la capa eritrocitaria, la que voy a pintar de color azul, una capa delgada, recibe el nombre de capa tromboleucocítica. Capa tromboleucocítica. El nombre lo dice todo. Trombo de trombocitos, o sea, plaquetas. Leucocítica de leucocitos, o glóbulos blancos. Entonces en esta capa están las plaquetas y los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. La capa que está por encima de las dos antes mencionadas, vamos a hacerla con color verde, esta capa recibe el nombre de plasma. Este de aquí es el plasma sanguíneo. El plasma está formado un 90% por agua y un 10% por proteínas. Las tres principales son Albúmina, Albúmina que es la proteína más pequeña del plasma que está implicada en los procesos de, perdón, regula la presión coloidosmótica y también funciona como un transportador, porque se une a fármacos, hormonas, enzimas. La otra proteína, el otro tipo de proteína son las globulinas. Se llaman así porque se doblan y se doblan en forma de globo o circular, por eso se llaman globulinas o globinas. Existen de dos tipos, las inmunes y las no inmunes. Las inmunes son secretadas por las células plasmáticas. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y las no inmunes son secretadas por el hígado. Por ejemplo, está la cerebroplasmina, transferrina, aptoglobina, fibroanectina. Más adelante vamos a hablar sobre una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina está formada por cuatro de estas globinas. Bien, la otra proteína es el fibrinógeno. Fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que está implicada en el proceso de coagulación sanguínea. De hecho, el fibrinógeno es el primer factor de coagulación. Existen 13 factores. Entonces, el fibrinógeno es el primero. El fibrinógeno se transforma en fibrina y la fibrina forma redes tridimensionales que envuelven a los hematíes o nitrocitos y de esa forma se produce el coágulo. Bien, aprovecho para mencionar que existe una notable diferencia entre plasma y algo que se conoce como el nombre de suero. Para conseguir suero se recoge sangre en un tubo de ensayo pero sin anticoagulante. se recoge sin anticoagulante y no se centrifuga sino que se deja reposar. El resultado, como no tengo anticoagulante en este tubo de ensayo, es que la sangre se coagule. La sangre se coagula y lo que está por encima es el plasma. Perdón, el suero. Lo que está por encima es el suero. En otras palabras, suero es igual a plasma sin los factores de coagulación porque esos factores de coagulación están acá formando el coágulo. Bien. Hay un término que hay que conocer. El hematócrito. El hematócrito. Una definición de hematócrito es el porcentaje Tiene que ser un número en porciento. El porcentaje de eritrocitos en comparación con el volumen sanguíneo total. El porcentaje de la concentración de eritrocitos en comparación a todo este volumen. Y esto arroja valores que es importante conocerlos en el estudio del hemograma. En mujeres es de 37 a 47% y en varones de 42 a 52% Aprenderse esto. Este hematócrito puede alterarse, puede modificarse. Por ejemplo, en una deshidratación se pierde más plasma que eritrocitos. Hay deshidratación. Entonces, esta proporción plasma-eritrocitos se modifica. Al perderse más plasma el hematócrito sube. Entonces, en una deshidratación el hematócrito que también se escribe así se eleva. Por ejemplo, en una hemorragia aguda se pierde la misma porción glóbulos rojos plasma porque está mezclado. Tiempo después, horas después, se moviliza el líquido intersticial al espacio intravascular. De esa forma aumenta la proporción, o sea, aumenta el plasma en relación a los eritrocitos. Por lo tanto, el hematócrito desciende. ¿Bien? Muy bien. Pasemos a estudiar a las células sanguíneas. Estas células sanguíneas se dividen en tres grandes grupos. Está la serie roja que estaba formada por los glóbulos rojos o eritrocitos o también llamados hematíes. En otro video se estudia a profundidad la morfología y función de los glóbulos rojos. Pero ahora puedo mencionar que son unas células que carecen de núcleos. Son células anucleadas que miden su diámetro es de 7,8 micras. Esto significa micras. Y la función más importante es la de transporte de gases. Oxígeno y CO2. La otra serie es la serie plaquetaria. Serie plaquetaria que está formada por las plaquetas. Las plaquetas son residuos citoplasmáticos de una célula que se llama megacariocito. Tiene forma discoidal biconvexa. Vamos a hacer un zoom a esta célula que está aquí. Tiene forma discoidal biconvexa. Son mucho más pequeñas que los eritrocitos. Miden de 2 a 3 micras de 2 a 3 micras cuando se las estudia en el microscopio tienen una región central que es oscura y una región periférica que es más clara. En esa región central existen unos grándulos que son glisosomas. Aquí hay unos glándulos que son glisosomas que adentro tienen enzimas. Algunos glisosomas adentro tienen unas proteínas. Por ejemplo fibrinógeno, el factor de crecimiento plaquetario. Todo esto ayuda a que estas plaquetas se agreguen o se junten entre sí para formar algo que se llama tapón plaquetario y de esa forma se complete la hemostase que es el proceso de cierre de una herida para detener el sangrado. Bien. Luego está la serie blanca. Dentro de la serie blanca están los leucocitos. Serie blanca. Esta serie blanca a su vez se divide en es el grupo de células llamados granulocitos granulocitos y es el grupo de células llamados agranulocitos. Todos los leucocitos tienen granulocitos. los granulocitos tienen granulocitos aparte de los granulocitos que tienen todos los leucocitos tienen unos granulocitos que se llaman granulocitos específicos o secundarios que tienen la característica de que se tiñen cuando se les pone un colorante por lo tanto bajo el microscopio son visibles. Acá no se visualizan granulocitos pero sí tienen granulocitos es por eso que se los llaman granulocitos y los acá agranulocitos pero ambos tienen granulocitos existen dos tipos de granulocitos los primarios y los secundarios los primarios están en ambos pero solamente los granulocitos tienen granulocitos específicos o secundarios estos granulocitos a su vez se dividen en neutrófilos los neutrófilos son unas células que son mucho más grandes que los elitrocitos miden de 10 a 12 micras y está formado por un núcleo que es multilobulado o sea tiene muchos lóbulos estos lóbulos están conectados por puentes de cromatina generalmente de 4 a 5 lóbulos este núcleo aparte de ser multilobulado no es estático no se queda quieto en un neutrófilo vivo este núcleo cambia de forma y sus lóbulos cambian de posición es por eso que a los neutrófilos también se los conoce como polimorfos nucleares polimorfos nucleares son células móviles que habíamos mencionado que tienen granulocitos perdón tienen granulos en su citoplasma son células móviles que fagocitan a bacterias y también están implicados en procesos de inflamación luego están los eosinófilos 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 que quiere decir esto eosino de eosina eosina que es un colorante ácido que tiñe que tiñe la célula de color rojo y filos de que tiene una atracción por este color entonces esta célula es una célula que mide aproximadamente lo mismo que mide un neutrófilo y se caracteriza porque su citoplasma es de color rojo porque sus grándulos tienen afinidad por los colorantes ácidos y su núcleo generalmente es bilobulado dos lóbulos unidos por un puente de cromatina los neutrófilos están implicados en las reacciones alérgicas y en las infecciones parasitarias y también en inflamación crónica por último están los vasófilos que tienen afinidad por los colorantes básicos es decir su citoplasma se tiene color azul todas estas células tienen el mismo tamaño su núcleo es bilobulado y está oculto por los grandes grándulos que están en su citoplasma que tienen afinidad por los colorantes básicos por eso es que vemos una célula de color azul y su núcleo queda oculto los vasófilos están implicados en las reacciones de hipersensibilidad y también anafilaxia los agranulocitos se dividen en linfocitos linfocitos y monocitos los linfocitos según su tamaño se dividen en grandes medianos y pequeños el 90% de todos los linfocitos son linfocitos pequeños el 90% generalmente son del tamaño de un elitrocito y se caracterizan por tener un núcleo bien grande y esférico que tapa casi todo su citoplasma y deja un ribete citoplasmático desde el punto de vista funcional estos linfocitos se dividen en linfocitos B linfocitos T y las células asesinas naturales o también llamadas natural killer los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas que son las encargadas de producir las globulinas inmunes que hace un momento estuvimos hablando los monocitos son células grandes que miden 18 aproximadamente 18 micras su núcleo tiene una escotadura un poco más profunda que la de los linfocitos algunos autores mencionan que tiene forma de riñón y lo que hace el monocito es abandonar la sangre periférica para alojarse en un tejido conectivo y especializarse como macrófago como macrófago por ejemplo si abandona la sangre y se elige el tejido óseo allí se especializa como osteoclasto si va al sistema nervioso central como microbia en el hígado se llaman células de Kuhfer en el proceso de la aterosclerosis hay unos macrófagos que fagocitan células adiposas y estos macrófagos se llaman células espumosas en la pila están las células gigantes de Lange en el riñón las células mesangiales en el pulmón los neumocitos entonces de esa forma he descrito a breves rasgos las características morfológicas y las funciones de las células sanguíneas en el próximo video les hablaré sobre la hematopoiesis gracias